Cuando yo entré te solicité una máquina, me diste la 2 y yo la intenté usar y te informé de inmediato que no tenía Google, que no andaba, te lo tuve que mostrar para que lo veas. A la máquina que me pasaste usé 5 pesos y te pagué 10 y me estás diciendo que te estoy pagando de menos, te pagué el doble de lo que usé.